Bueno, he sido invitado como presidente de la Comisión de Agricultura a participar de este Frente Parlamentario contra el Hambre. Son muy pocos los países del mundo que han constituido un grupo de parlamentarios transversalmente, las bancadas políticas todas están representadas con uno o dos parlamentarios para poder trabajar alineados con la FAO, con Naciones Unidas, y empezar a establecer políticas públicas y modificaciones de ley, proyectos, en fin, alinearse con cada uno a los gobiernos para empezar a trabajar contra el hambre. Algo que parece de pronto difícil de concebir siquiera, hoy día ocurre, y ocurre en los países desarrollados y con mayor razón en los subdesarrollados. El hambre es un problema que no solamente es de los países más pobres, el hambre también tiene que ver con la distribución de la riqueza de los países más ricos, tiene que ver con lo que le ocurre a los migrantes, tiene que ver con lo que está ocurriendo con cambio climático, tiene que ver con muchísimas materias, por esa razón nos han pedido algunos parlamentarios que representamos comisiones y que representamos distintos partidos políticos que participemos, yo con gusto, como presidente de la Comisión de Agricultura, creo que tenemos mucho que decir. Los agricultores de Chile tienen mucho que aportar para resolver este problema del mundo y Chile como un país exportador, pero también tenemos mucho que decir respecto a lo que ocurre con el cambio climático y con algunas situaciones desde el punto de vista del comercio y los productos alimenticios. Hay tanta comida que los países, incluso el nuestro, vota y desperdicia cuando hay otros países donde sus ciudadanos no tienen literalmente que comer.